Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Mundo Católico, construyendo la civilización del amor Esta vez estamos desencapuchados, pero bueno, seguimos siendo capuchinos, ¿verdad? Por el amor, por el espíritu. No traigo el hábito por un error, pero bueno, aquí estamos para hablar, para compartir nuestra fe. Ya pues me conocen, soy el Padre Tomás, que pues vamos a seguir haciendo este programa y que sobre todo queremos reflexionar y de alguna manera ir caminando desde el hablar en cristiano para que nuestra fe la podamos profundizar mejor y sobre todo la podamos vivir pensando que la fe siempre es una experiencia, ¿no? Aquí hablar en cristiano tiene que ser o tiene que partir de una experiencia, de un encuentro. Estos días que he estado celebrando han aparecido o hemos reflexionado muchos textos del Evangelio donde se habla mucho de la ley, la cuestión de cómo Jesús a veces rompe los esquemas de la tradición judía con las normas, las leyes que el pueblo había pues de alguna manera determinado pero que Jesús desde su experiencia de Dios, perdón, pues él ve que eso no entra con el Dios que él quiere predicar o con el Dios que él viene a mostrar con el Dios que él viene a anunciar con su Padre. Entonces, ahí precisamente él va enfatizando que la fe, que la religión parte de un encuentro, un encuentro que es personal, no parte de la obediencia a una ley que sin Dios pues se hace algo vacío. Entonces, el hablar en cristiano habla desde ahí, ¿no? Queremos hablar desde Cristo, una persona viva, para que desde el encuentro con Él nosotros podamos tener un lenguaje de fe que sobre todo nos transforme. Toda la experiencia cristiana tiene que ser de transformación para nuestro bien. Para eso viene Cristo a nuestro encuentro, para nuestro bien. Y bueno, hoy vamos a tocar y vamos a hablar de un gran santo. Estos programas los vamos a dedicar a San Pío, que ustedes ven ahí en la pantalla y que pienso que la mayoría de ustedes conoce o ha ido a hablar del Padre Pío quien vivió en Italia, quien nació en Italia y nació en el año 1887 y murió en el año 1968. Un santo de nuestro tiempo, un santo del siglo XX y un místico además. Un místico con una misión muy particular. Y hablando en cristiano, toma al Padre Pío como un modelo, como un camino de acercamiento a Dios a través de la experiencia que Él tuvo con Jesús, con las personas y sobre todo en su propia vida, con todo lo que Él descubrió. Para hablar del Padre Pío, podemos hablar del Padre Pío desde muchos contextos, desde muchos horizontes. Porque la vida del Padre Pío es realmente impresionante. El Padre Pío nos puede dar ejemplo de muchas cosas. Él puede ser como modelo, testimonio de muchos aspectos. Pero bueno, aquí en estos programas, pues vamos a dar algunas pequeñas como pautas, florecillas de su vida, pues para que hablando en cristiano, Padre Pío sea un modelo, ¿verdad? No queremos ensalzarle al Padre Pío como en vida mucha gente lo ensalzaba y quizás todavía hoy. Y el Padre Pío mismo pedía que no, o sea, que no lo buscaran a Él, que buscaran a Jesús, que Él solo era un camino. Pero es verdad que bien entendida, bien comprendida, la espiritualidad, la devoción al Padre Pío, el Padre Pío es un gran, una gran ayuda, un sireneo de nuestra vida para alcanzar la santidad, que es lo que todos buscamos de alguna o de otra manera. Bueno, el Padre Pío, como nosotros, empezó su vida, pues en un pueblo, y bueno, digo como nosotros, en cuestión de que, de una manera sencilla, ordinaria, el Padre Pío no nació, que los trajeron unos ángeles, ¿verdad? Ahí desde el cielo. No, no, el Padre Pío nació, en este caso, en una familia muy pobre, de un pueblito que se llama Pietrelcina, que está al sur de Italia, un pueblito pues muy seco, con pocos recursos para tener una vida un poco más estable, más digna. Y entonces nació en ese seno de esa familia sencilla y pobre. Pero ya desde pequeño, eso sí, sus padres tenían, pues, una educación y le transmitieron alguna educación en la fe, pues muy sencilla, pero muy hermosa, que el Padre Pío fue aprendiendo, fue desarrollando y de alguna manera fue creciendo en ella. Y siendo niño, ¿verdad? Ya desde los tres, cuatro, muy pequeño, siendo muy niño, ya empezó a vivir en el tema de su fe, de su experiencia con Dios, pues experiencias que llamamos místicas, que no podemos comprender, pero al menos podemos intuir o al menos hablar de ellas, por lo que el mismo Padre Pío nos ha contado en algunas de sus cartas, en algunos de sus mensajes y en lo mismo que él o sus directores espirituales han constatado. Entonces, ¿cuál es una de las características del Padre Pío? Hombre como nosotros, pero místico, en el sentido de que Dios le dio unos carismas, unos dones especiales, para una misión también muy especial. Y aquí hay que hacer una pequeña anotación. Los carismas que el Padre Pío recibió en su vida, y que fueron muchos ciertamente, y de una manera bastante admirable o llamativa, realmente asombrosa, no hicieron que el Padre Pío fuera más santo desde pequeño. Simplemente le dieron una capacidad para poder cumplir su misión. Y me gustan mucho un libro que yo adquirí de San Giovanni Rotondo, que son como testimonios de su vida, donde quien le escribe, quien escribe esa nota, hace referencia a que el Padre Pío no fue más santo por tener dones y carismas especiales, y que no tenía ninguna ventaja sobre nosotros por esos carismas que recibió, y que por eso mismo Padre Pío es modelo de santidad para nosotros, porque, en el caso de los dones, de los carismas, que todos tenemos, de esos talentos que Dios nos ha regalado, y que le pertenecen a Dios, bueno, ahí es donde nosotros podemos ir realizando nuestra vida, y nuestro camino de felicidad, y por lo tanto, de santidad. Porque santidad y felicidad, alegría, tienen que ir de la mano. Bien, pues, ¿cuáles son estos dones? ¿Cuáles son estos carismas que el Padre Pío fue desarrollando desde niño? Primeramente, el diálogo directo con Jesús y con la Virgen, con su ángel de la guarda. Para el Padre Pío era muy normal hablar con Jesús, con la Virgen. Era muy normal también hablar con su ángel, verle, platicar, dialogar con él. Cuando ya fue creciendo, y cuando alguna vez le escribió alguna carta a su confesor, su confesor le preguntó que desde cuándo tenía este tipo de visiones, y el Padre Pío le dijo, pues desde niño, como todos. Y el confesor le decía, pero pues no, Padre Pío, eso no pasa a todos. Y para el Padre Pío era algo tan natural, tan normal, que él decía, usted lo dirá, le decía a su confesor, usted lo contará por humildad, o dirá por humildad que no las ha tenido. Pero bueno, ahí ciertamente el Padre Pío pues tuvo este don particular y tenía diálogos como místico con Jesús, con la Virgen y con muchos otros santos también. Ahora, aunado a esto, es verdad, también el Padre Pío cuenta que pues tenía luchas con el mismo demonio. Desde muy pequeño tenía ataques, también veía al demonio que pues lo acosaba, que le asustaba, y que de alguna manera quería obstaculizar la misión que Dios le había pedido. Pero se va desarrollando en él, desde pequeño, en este tipo de experiencias, una respuesta, una apertura de su corazón a lo que él estaba recibiendo. Y eso es importante. Es decir, Dios se le manifestó, Dios se le, pues eso, ¿no? Se le fue revelando de una manera muy especial. Pero el Padre Pío, ¿en qué radica su santidad? Y donde parte su santidad, desde pequeño, en que estas gracias, él no las quiso rechazar. Es decir, él las aceptó, él las acogió, y fue, estas gracias fueron trabajando en él, porque dijo sí. Él quiso también, como María, hacer que la voluntad de Dios, el don de Dios, fuera viviendo en él. Y obviamente, pues ya con estos carismas, ¿verdad? Claro que fue desarrollando un talante muy particular. Es decir, su vida de oración, desde muy pequeño, su deseo de consagrarse a Jesús, alrededor de los cinco o seis años, ya era muy intenso, ¿no? En esa edad temprana, el mismo Padre Pío se consagró a Jesús, al corazón de Jesús, para toda su vida. Quizás él no sabía que seríamos sacerdote, que muchas cosas serían o pasarían a través de él, ¿no? Pero ya el deseo de pertenecer a Dios, de consagrarse a Jesús, a la Virgen, pues ya desde una temprana edad, ya se hicieron muy palpables. Hasta el punto en que el Padre Pío un día, pues ya hizo como una entrega, una ofrenda de su vida a Dios, siendo muy pequeño, ¿no? Entonces, esas respuestas, estos, pues sí, obviamente, este avanzar en la vida espiritual hizo que, siendo un muchacho normal que jugaba, que pastoreaba también el rebaño de su pueblo, pues se apartara muchas veces a orar, a platicar con Dios y también a no, como que no, este, decir malas palabras, corregir a sus amigos, pero en un buen sentido, ¿no? Sus amigos platican, ¿no? La gente que le conoció de niño, dicen que el Padre Pío era un muchacho normal, como los demás, pero que eso sí, era un muchacho, pues bueno, recto, que no, pues ciertamente no hacía como querer hacer el daño a nadie, ¿no? Ya como que eso iba viviendo en él. Y bueno, ahí en esa respuesta que él tuvo, pues fue desarrollando estos dones. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que el Padre Pío va, de alguna manera, perfilando su vocación? Bueno, pues él va creciendo, y de hecho también un dato muy importante es que en esta inquietud, aunque él ya se había consagrado a Dios de por vida, al corazón de Jesús, seguramente que él no sabía cómo esto se iba a realizar. Entonces, ya en su adolescencia, el Padre Pío tuvo muchas luchas, pero tremendas. Él mismo dice que sudaba, que lloraba, por lo que esto producía, para escoger y entregarse a Dios de una manera definitiva, aunque ya lo había hecho de pequeño, pero que, digamos, a medida que fue creciendo, le fue costando, ¿sí? Es decir, el mundo, el mismo dice, el mismo cuenta en sus escritos, que el mundo le atraía, que las criaturas le atraían, pero que también el deseo de Dios, el deseo de entregarse a Dios, también le atraía. Pero era como una lucha, pues, antagónica, que no le llevaba como a estar bien, a estar en paz. Además, de que también, pues, tenía algunas luchas con el demonio, algunos ataques, pero que eran fruto, o de alguna manera, como un signo de la lucha que vivía en su interior, ¿no? De poder como optar por esta vida hacia Dios. Que obviamente esto duró toda su vida, pero se acrecentó y de alguna manera fuerte durante, pues, su adolescencia y para llegar a la juventud. Porque, obviamente, bueno, no obviamente, sino que ya en el transcurso de estas luchas, de esta batalla, que él mismo dice que fue terrible para él, ¿no? Pues, ya cuando fue como logrando lo que él quería, lo que él siempre soñó, que era de alguna manera someterse o entregarse de pleno a la voluntad de Dios, pues, ya en esta libertad interior que él fue logrando, con la ayuda de Dios, pues, ahí encontró en los capuchinos, en la vida de los frailes, pues, ese camino que él quería para poderse entregar a Dios de lleno. ¿Y cómo es que conoció a los capuchinos? Bueno, ¿cómo es que él descubrió o quiso ser capuchino franciscano? Pues, porque en su pueblo, que era un pueblo pequeño, pues, solía ir uno de los frailes del convento a ir por las casas, ¿no? A saludar, dar alguna plática, catequesis, ver a algún enfermo, pedir algo de pan para los pobres, ¿no? Estos frailes que eran muy, pues, eran numerosos en los conventos, que eran los limosneros, los hermanos que iban, salían, ¿no? Iban por las cosas. Y, bueno, había un fraile que se llamaba Fray Camilo, que en la costumbre de los capuchinos y en la regla, pues, el hábito y la barba eran indispensables, los guaraches, ¿no? Eso, pues, no fallaba en los capuchinos de ese tiempo. Entonces, el padre Pío mismo dice que, y ya, siendo, pues, así que de temprana edad, le dice a sus padres, le dice a su madre, que él quería ser como Fray Camilo, ¿no? Él quería pertenecer a Dios en donde estaban los hermanos de Fray Camilo. De ahí que venía, pues, como esta lucha, ¿no?, de su vida, de poder dar un paso importante para empezar su vocación. Y fue así como que los capuchinos, pues, fueron este camino, esta luz, el mismo Fray Camilo fue instrumento para que el padre Pío entrara con los hermanos. Por ahí se fue perfilando la vida de este muchacho hacia la orden de los capuchinos, donde Dios los siguió puliendo para lo que, la misión tan grande que tenía, para bien de la gente de su tiempo y para el bien de muchas personas hoy también en el mundo. Porque ustedes saben o recuerdan, y si no, pues, se los cuento, con el padre Pío ya siendo buscado de todo el mundo, pues, lo visitaban y había que hacer a veces hasta cola o cita para confesarse con él, porque los frayes ya no podían, no sabían ya qué hacer con tanta gente. Bueno, pues, algún fraile le dijo, padre Pío, ya, por favor, deja de hacer milagros, ya no hagas tanto ruido, porque nos das mucho trabajo a los frailes. Y el mismo padre Pío dijo, no se preocupen si ahorita hago ruido, porque cuando muera haré mucho más. Bueno, desde este como perfil que ahorita estamos viendo y compartiendo, nosotros podemos ver que hay muchas aplicaciones que podemos hacer para nuestra vida. Por un lado, descubrir y profundizar que todos tenemos talentos, todos tenemos un don especial que Dios nos ha dado para, pues, precisamente para entregarnos a él, para entregarnos a los hermanos, para ser felices. Y eso nos hace personas únicas, irrepetibles, con una historia, ¿no?, muy personal, con Dios, con los demás, con nosotros mismos, que no nos hace ni mejores, ni peores que nadie, ni que el padre Pío. Nos hace únicos frente a Dios. Y que nuestra respuesta, nuestra felicidad, nuestra santidad, va a depender mucho de lo que nosotros ya exista, de bueno, de carisma, de don, que Dios nos ha dado por alguna razón. ¿Sí? Es decir, nadie está ni atrás ni adelante de nadie. Todos somos igual de importantes, igual de valiosos. Entonces, el padre Pío es un ejemplo de respuesta, de acogida, de gratitud al don de Dios. Pero, del padre Pío podemos aprender, precisamente, que hoy por hoy no nos deben detener, es decir, las cosas negativas de la vida para creer en todo lo bueno que hay en nosotros, para poder desarrollar todas las capacidades con las que podemos hacer tanto bien, ¿no? Es decir, nuestra respuesta a Dios, al Señor, que tiene que ver mucho con lo que cada uno es, pues ahí tenemos un camino para realizarnos, para seguir adelante. Es verdad que a veces tenemos muchos obstáculos para lograr esto, pero también ahí está nuestra capacidad de tener fe, de tener esperanza en nosotros, de luchar, esos retos que tenemos ante la vida, para que nada nos detenga, para que podamos ser auténticos, para que podamos ser nosotros mismos en donde nos toca estar, ¿no? Y que todos esos dones, todos esos talentos, todo lo bueno que hay en nosotros, siempre es un camino para realizarnos. No nos hace mejores que nadie, ni con más ventajas, pero sí nos da la oportunidad de conocernos y de aprender a encontrar nuestro camino, descubrir nuestro camino. ¿Cuántos jóvenes quizás hoy viven sin esperanza, sin sueños, sin ilusiones, pues por la vida o por ellos mismos, ¿no? Y qué es lo que pasa, qué les ha frenado, qué les ha impedido como soñar, desarrollar su talante, creer en sus capacidades. Bueno, pues quizás un mundo que a lo mejor se presenta como que si uno no tiene estos estándares, pues mejor no luches, mejor no le intentes, ¿no? O quizás un cierto tipo de cultura que nos hace que yo me encierre en mí mismo, de tal manera que yo no me conozco, de tal manera que yo no me abro a la fe, Dios es un desconocido, alguien que no quiero que esté presente en mi vida, y por lo tanto esa capacidad, ese potencial espiritual que todos tenemos, pues está así como aletargado, está como bloqueado, ¿no? Es decir, ¿qué hay de nosotros que no ha podido crecer, que no ha podido emerger? Porque somos personas, porque somos inteligentes y tenemos la capacidad, pero entonces hay que revisar qué está pasando, qué está pasando para que seamos personas, qué está pasando para que nuestra relación con Dios sea auténtica, sea personal con Él, sea importante, sea gratificante, ¿no? Ahí creo que el Padre Pío nos enseña y nos ayuda a creer en nosotros mismos frente a los obstáculos, porque claro, el Padre Pío también tuvo muchas cosas que le impedían realizarse, que le impedían creer en Él, pero Él luchó, Él se levantó, ¿no? Él quiso conquistar su sueño, su ideal, como he compartido, Él tuvo luchas, ¿no? Por irse como hacia el mundo, hacia las criaturas o irse como en el plan de Dios, ¿no? Y no es porque Dios le quitara el amor al mundo, el amor a las criaturas, ¿no? Simplemente que desde Dios era como Él tenía que realizar este amor, esta entrega, porque después el Padre Pío, bueno, pues estuvo con tanta gente, más de lo que Él pudo haber soñado. Claro, entonces, las luchas el Padre Pío las tuvo, como también las tenemos nosotros, pero el Padre Pío seguramente, y no, pues más bien sí, pues como tenía, es decir, Él mismo creyó, respondió, se abrió a la fe, a Él mismo, a los valores, pues tenía armas para que eso se desarrollara. Entonces, ¿qué nos puede pasar hoy a nosotros para que esto esté como aletargado, para que esto esté como eclipsado y pensemos que no vale la pena? Porque es verdad que la realidad de la juventud de hoy es como un poco dramática o pesimista y no tiene por qué ser así. ¿Acaso porque no tengamos dinero, porque no tengamos recursos económicos para pensar que sin esto no lo realizamos? Pues no, nos tenemos a nosotros mismos. Y en el Padre Pío, como niño, como joven, como adolescente, pues estamos viendo que su mayor recurso, su mayor defensa fue el mismo, lo que en Él había, y lo que Dios había puesto, y por supuesto su experiencia de Dios. Bueno, pues esto puede ser como una aplicación de lo que podemos ver en el Padre Pío, e incluso hablando de estas cosas, pues pedir al Padre Pío, por ejemplo, si yo hoy me encuentro sin ilusión, si hoy me siento como que no vale la pena, como que no tengo nada o no valgo nada, bueno, pues el Padre Pío puede ser un gran intercesor para que yo me abra, para que yo despliegue, para que yo, pues eso, salga adelante con lo que yo soy. ¿Qué otra aplicación podemos encontrar en el Padre Pío? O sea, de esta parte de su vida temprana. Pues por un lado también que el tema de la fe, hoy más que nunca es un reto, es algo que puede cuestionarnos mucho, ¿no? ¿Y qué fue o qué hizo al Padre Pío? Ser un hombre místico, ser un hombre de oración, ¿tenía como todo a su favor para poder hacerlo? Pues no, tenía las mismas dificultades que nosotros para creer, para salir adelante, para buscar a Dios. Pero, ciertamente, la educación que recibió, el medio, el ambiente donde él se desarrolló, le ayudó, le favoreció a encontrar estos medios. Y, precisamente, responder a esta presencia de Dios que estaba en su vida, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué ha hecho la cultura? Tapar a Dios, alejar a Dios como si no existiera, pensar que Dios no tiene nada que ver con nosotros, como que no interviene, o ni siquiera eso, sino que a Dios no le importamos, por ejemplo, ¿no? Pensar que a Dios no le importamos. De alguna manera, esto es terrible, porque Dios es la fuente de nuestra mayor alegría, Dios es la fuente del amor, de nuestra paz. Si nos alejamos de esta fuente, Dios no pierde nada. Claro que sufre, porque nos va a sufrir, y vaya que Dios sufre, pero, digamos, Dios en sí no pierde. Los que sí perdemos somos nosotros, al alejarnos como de nuestra raíz más, la más importante, ¿no?, que es nuestra raíz en Dios. Entonces, el Padre Pío puede ser un modelo excelente, un testimonio de despertar nuestra fe, a percibir la existencia de Dios en el mundo, pero sobre todo en nuestra vida, a creer en un Dios que me ama, a creer en un Dios en que yo le importo, que claro que me escucha, a creer en un Dios que está presente, ¿no? Porque todo lo que a lo mejor aparece en la cultura y en nuestro propio lenguaje es como alejar a Dios, pero en el fondo porque parece que a Dios no le importamos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, y vaya que en Padre Pío esto es como característica de su, es decir, de las personas que son devotas a Él, que han encontrado a Dios a través del Padre Pío, bueno, ahí se despierta como un encuentro, la fe, un encuentro personal. Entonces, eso sí que es un reto, que hoy los cristianos tengamos una auténtica experiencia de Dios. Porque, ¿de qué serviría hablar del Padre Pío si eso no se aplica a nuestra vida? O sea, ¿de qué serviría admirarlo como un santo y con los dones místicos que Dios le concedió? Si yo pienso, o puedo llegar a pensar que yo a Dios no le importo, pues realmente no serviría mucho hablar del Padre Pío. Ahora, si el Padre Pío es modelo, si el Padre Pío es una guía, una ayuda, una luz que Dios manda al mundo para decir, aquí estoy, ¿sí?, como un signo, pues claro que entonces el Padre Pío me ayuda a contagiarme de su espiritualidad, de su sensibilidad, de su presencia de Dios. A este respecto, por ejemplo, Padre Pío, Padre Pío, ustedes, bueno, si no lo saben también, Padre Pío celebraba la misa muy temprano y la gente se agolpaba la puerta de la iglesia, pues, de madrugada, porque la misa empezaba a las 5 de la mañana, ¿no? Y todos querían estar en la misa del Padre Pío. ¿Por qué querían estar en la misa del Padre Pío? ¿Por las palabras que predicaba? No, porque en ese tiempo no se predicaba. ¿Por qué querían estar en la misa del Padre Pío? Porque a través de él sentían una presencia de Dios muy fuerte. Es decir, la gente experimentaba a Dios, la gente tenía sed de experimentar a Dios. Entonces el Padre Pío despertaba esa sensibilidad espiritual. Y eso hacía que las misas del Padre Pío fueran significativas. Fueran muy, como muy vividas. Y la gente se iba llena de, pues, como de devoción, de piedad, al constatar que había un hombre que reflejaba su experiencia de Dios, ¿no? Entonces, el Padre Pío despertaba la fe porque era un ejemplo de fe. Y claro que hoy, hablando de él y haciendo referencia a todo esto, claro que el Padre Pío nos puede ayudar, por ejemplo, a que nuestra oración sea mucho más profunda, que sea mucho más personal, que sea mucho más directa con Dios. Porque en la fe, en la fe, nosotros estamos tan cerca del Señor, de Dios, de Jesús, como lo estuvo el Padre Pío en vida. Porque el hecho de que él haya visto por alguna razón especial y por su misión a Jesús, no quiere decir que hacía más fácil su oración. Porque la oración siempre, es decir, la fe siempre es respuesta, siempre es confianza. Y la confianza no está en ver a alguien visiblemente. La confianza está en la apertura a alguien que sé que me ama. Como dice Santa Teresa de Ávila, orar es estar con quien sabes que te ama. Bueno, entonces, desde ahí, el Padre Pío fue perfilando y fue siendo modelo para nosotros hoy. ¿Qué otras aplicaciones podríamos dar de esta edad temprana del Padre Pío? Pues, por ejemplo, a los que son padres de familia, a los que tienen niños en su educación. ¿Qué importante, uno como adulto, qué importante es lo que uno puede llegar a trascender en los demás? Porque el Padre Pío, si no hubiera estado Fray Camilo, que hubiera de alguna manera motivado quiénes eran los capuchinos, si Fray Camilo no hubiera reflejado la alegría del carisma franciscano, la sencillez del carisma franciscano, pues, ¿quién sabe si el Padre Pío hubiera entrado con los capuchinos? ¿Quién sabe si otro hubiera sido su camino? Y vean cómo la sencillez de un fraile, que era su misión, ser Fray Camilo, no más. Vean cómo la sencillez y la alegría de ser fraile, Fray Camilo, hizo que un gran santo de la iglesia fuera un capuchino. Que Dios lo llamara por los capuchinos, pero a través de Fray Camilo. Es decir, todos somos instrumentos para el bien y muchas veces no podemos pensar lo que puede trascender una obra nuestra. Entonces, por ejemplo, ¿qué importancia el valorar cada momento de nuestra vida? ¿Quién sabe si la persona con la que hoy me voy a encontrar le voy a dar sentido a su vida por la sonrisa que a lo mejor le voy a dirigir, por el buen trato que le voy a dar, o por el buen ejemplo que le quiero dar? También, ¿no? Quienes son maestros, quienes son mentores, quienes son guías, quienes son padres de familia. Qué importante reconocer nuestra responsabilidad de guías, de pastores, de testimonio, de ejemplo, de instrumentos. Qué importante, si estoy en el área de la medicina, en cualquier tipo de trabajo, donde tenga que ver con los demás, qué importante los efectos que el encuentro pueda producir de mí hacia otra persona. Es decir, yo soy un medio para que Dios se haga presente en el mundo. De ahí, que eso fue también Padre Pío y fueron las personas que en su vida intervinieron para que su vocación se realizara. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no están en nuestra vida o no han estado, que nos han ayudado a caminar o nos han ayudado a hacer lo que hoy somos? ¿A cuántas personas no debemos la gratitud? A nuestros padres, a algún sacerdote, a algún maestro, a algún amigo, a alguien que nos ha sacado de un apuro. Todas esas personas han hecho que hoy seamos lo que tú y yo somos y no nos hemos hecho solos. No hemos logrado nuestra vida por nosotros mismos. a mucha gente que ha intervenido. Entonces, eso es una responsabilidad de gratitud y por otra parte es una responsabilidad de nosotros hacia los demás porque seguimos siendo ejemplo para otros. De ahí que, como podemos ir descubriendo, nuestra vida tiene un gran valor y cada cosa que hacemos puede ser muy trascendente o no. Bueno, pues por ir cerrando este breve programa o este breve diálogo de hablar del Padre Pío y de su vida temprana, ¿sí? En donde fue habiendo esta experiencia de santidad, pues, pues yo les invito a que podamos retomar más nuestra vida con mayor alegría, con mayor responsabilidad y veamos en el Padre Pío un modelo, un camino de santidad que nos puede ayudar precisamente a realizarnos como personas y a ser profundamente felices. Bueno, pues los esperamos en el próximo programa para seguir hablando del Padre Pío, ya hablar un poco más de su vida, pues, como fraile en lo que fue, pues digamos, su juventud y la realización de su vocación. Muchas gracias. Amén. Mundo Católico Construyendo la civilización del amor presenta Mundo Católico